Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, el día de hoy traigo un tutorial Donde les vengo a mostrar Cómo hacer un marco para sus videos de YouTube Así como los que han visto que hice últimamente Bueno, primero necesitan su video ya terminado Obviamente yo aquí guardé un video Un video último de prueba, ok Es este Bien, lo voy a dejar por aquí Vámonos a Google En Google vamos a buscar Un marco Vamos a ponerle marcos Vale En marcos vamos a elegir un marco Que se adapte más o menos Pues A A A nuestro gusto Bien, aquí nos salen los marcos Vamos a descargar un marco Por ejemplo A ver Cual será A ver Vamos a buscar Por ejemplo este Ok Vamos a guardarlo Lo voy a guardar ahí en el escritorio Y vamos a buscar Otra imagen De todo Voy a esperar a que me carguen Es porque Disculpen que el internet anda un poquito lento Lo que pasa es que están usando Pues unos vecinos por ahí Bien, vamos a descargar por ejemplo Esta de aquí Lo voy a dar en guardar Y en el escritorio Y le voy a poner Un Un diálogo que diga por ejemplo Suscríbete, ¿no? Si son youtubers Le van a poner así Suscríbete Se me olvidó ponerle PNG Aunque se me olvidó ponerle PNG Le voy a poner ahí que sea Así, ¿no? PNG 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 significa que no tiene transparencia la imagen Ok Bien Voy a ponerle por ejemplo Esta Le voy a poner en guardar imagen Escritorio Y en este caso Vamos a usar Nuestro Camtasia Studio 8 ¿Vale? Porque ya es a donde vamos A hacer esto De la edición Y todo Todo esto Vamos a abrir el programa Lo pueden hacer en otro Camtasia Pero en este caso Yo voy a usar el 8 Pues para que me cargue tantito A ver Voy a esperar un poco Ok, ya me cargó Vale Ya me cargó Me voy a dar en importar Y voy a importar Los archivos Por ejemplo En este caso es esto Es esto Es esto Y es esto Vale Le damos en abrir Voy a hacer esto más grande Para que puedan Verlo Ok Bueno Pues vamos a empezar Ya una vez abierto nuestro Camtasia En la parte de aquí abajo Vamos a poner La imagen del fondo Que va a ser esta La vamos a arrastrar a la barra de tiempo Vamos a seleccionar por ejemplo Que sea una calidad de 1280x720 Y aquí es para Youtube Le damos en ok Ok Aquí tenemos nuestro fondo Y lo vamos a ampliar Vamos a ampliar este fondo Todo Que abarque todo Toda la pantalla Esta Así ¿No? Más o menos Así Todo Así Tenemos que ver Que no cubra nada negro Que todo esté Muy bien Así Ok Así Más o menos Así ¿Vale? Vamos a abrir un track Otra barra de tiempo Este es el track 2 En el track 2 Vamos a poner el marco Ok Como ven aquí el marco Bueno Como ven este marco Tiene transparencia Vale Entonces voy a descargar Otro marco Que no tenga Que no tenga el fondo blanco Ok Entonces Permítanme Bien chicos Regreso Como ven Este marco Que tengo aquí No tiene No tiene el fondo blanco O sea Quiere decir que no No tiene transparencia Ven Ven que lo puedo mover Lo puedo mover Libremente Entre el fondo Recuerden que el marco Debe de quedar arriba Y el fondo Debe de quedar abajo Ok Y por ejemplo Lo voy a poner Bueno Vamos a ponerlo por aquí Y lo puedo hacer Más o menos Espaciado Por aquí así Más o menos Le voy a dar una Pues una forma Que se yo Por ahí así Y vamos a Vamos a ponerlo Por aquí así O arriba Vamos a ponerlo arriba Ok Que quede así Bien Este sería nuestro Pues marco Y bueno Ok Vamos a poner el video Vamos a poner otro track Otra barra de tiempo Es la barra de tiempo Número 3 Y vamos a poner el video Ok Lo vamos a poner ahí El video En la barra de tiempo Colocamos justo así Y aquí Y aquí Como ven Puedo mover el video Entre el marco Y el fondo Ok Pues voy a hacerlo Por aquí así Y lo voy a modificar Al tamaño del marco Ok Así Y así A ver Vamos a ver cómo se ve Así estaría bien Ok Así es como tendría yo Mi Mi video puesto Ok Ahora entre las dos imágenes Tenemos que alargarlas Ok Hasta donde Hasta donde termina Pues aquí Hasta donde termina El video Bueno yo les doy un ejemplo Pero más o menos es así Ok La del fondo también De igual manera Ok Yo Bueno Aquí el video Le voy a Le voy a quitar el audio Vale Y el video Pues correría Por último Le vamos a poner El suscríbete El logo Entonces abriríamos Otro track Otra barra de tiempo La número 4 Y la pondríamos Aquí Ok Ven que yo al ponerla Puedo de igual manera Moverla Obviamente tiene Su transparencia Vamos A colocarla No sé Por ejemplo Vamos a colocarla No sé Por ejemplo Pues por aquí Y le vamos a Bueno le pondríamos así Obviamente Para esta imagen Yo no le puedo Quitar El fondo Entonces El video quedaría así Ok Y se empezaría Pues a reproducir El audio Perdón El video Vale En este caso Este es un tutorial Que yo hice Así que Pues más o menos Sería así Y así es como les quedaría Su Su video Vale Así que Nada Si les ha gustado este video No olviden suscribirse al canal Darle like Comentar Y Pues sería todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Yo soy el señor YouTube Pasen buenas noches Hasta luego